que tengamos preparado, pero bueno, un pequeño detalle para que no se pierda un estilo del flamenco que forma parte de nuestros estilos propios, por nuestras geografías y demás, así que está un poco modernizado también. Para el que seamos aficionados al flamenco a lo mejor piensa que no es una serrana luz, pero bueno, esperemos que les guste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.